Conozco a Fernando de alrededor de unos 4 o 5 años y he venido trabajando con él todos los aspectos que tienen que ver con la mejora, en lo técnico, en lo físico, en lo táctico también, en lo psicológico. ¡Alto! Lo que estamos haciendo con esta serie de ejercicios de fortalecimiento es preparar todo lo que es la zona media, que es la zona que el arquero en sí más ocupa para realizar su movimiento, es prepararla para todo lo que se viene. Y después de todo este tiempo hemos ido avanzando y mejorando todos los aspectos que hablé anteriormente. Ya estamos entrando en la tomada, terminando un poquito la fase de activación para entrar de lleno a la parte principal. Dentro de todos estos años que hemos estado trabajando también, él ha tenido una evolución dentro de lo físico, tanto en su estatura como en lo que es el porcentaje tanto de muscular como de grasa. Ha mejorado mucho en eso. Y lo que yo busco dentro de los arqueros, que intento plasmar, es una solidez técnica, por sobre todas las cosas, que no recurran a algo básico para poder solucionar una situación de juego específica que con un solo movimiento lo puedes solucionar de mejor manera y más seguro aún. Eso es lo que yo busco de los arqueros. Y en Fernando lo hemos ido trabajando alrededor de cuatro años. He visto una mejora sustancial a través del tiempo, pero hoy retomamos los entrenamientos, específicamente un entrenamiento más global en relación a lo específico que es el trabajo. Dentro de eso, pasamos por diferentes aspectos que son la tomada en seguridad, que son los fundamentos técnicos básicos, tomadas bajas, con y sin caída, caídas laterales con tomada, con desvío, empujes con tomadas, con desvío y tomadas altas o juego aéreo, que es uno de sus fuertes, para mí es uno de sus fuertes y lo ha mejorado muchísimo por esta parte. Hola, me llamo Fernando Fuentes, mide un metro ochenta y ocho peso ochenta kilos, nací el 29 de junio del 2001 y soy Diego. ¡Suscríbete al canal!